Amiga mía Amiga como tú, que vas solamente tú y mi mamá Esa es la mía, como es la ruleta rusa, por ella juego mi vida Amiga como tú, que vas solamente tú y mi mamá El sol se va, pero quedas tú alumbrando mi camino madre Amiga como tú, que vas solamente tú y mi mamá Esa es la mía Oye, que andar hablando de las mujeres es acto de cobardía Cuidado, suéltame a la mía Cuidado, oye como dice Cuiro Cuidado, que es la mía Cuidado, lleva pechos de sirena Cuidado, y sonrisa de una flor Cuidado, tiene cuerpo de guitarra caramba Cuidado, que es la mía Cuidado, llévate estas notas amor Y mi canción Cuidado, que feliz yo soy con mi niña Cuidado, que es la mía Cuidado, esa chica es mía Cuidado, solamente mía Cuidado, cuidado, que es la mía Cuidado, ella me tiene arrebatado Cuidado, ella me tiene cocoreado Cuidado, ahí na' más Cuidado, que es la mía Cuidado, esa chica es mía Cuidado, como Cuidado